En el final es la felicidad, no vas a querer volver Niño, báilame, báilame Porque las penas se van bailando Para que no me sigas, por que no me los veas Ven conmigo y canta otra vez Báil de sentir, no hay que llorar La vida es una y su carnaval No malo se irá, no te vas a ganar La vida es una y su carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y su carnaval No malo se irá, no te vas a ganar La vida es una y su carnaval La vida es una y su carnaval No hay que llorar, no te vas a ganar La vida es una y su carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma por ti mi mano, te enseñaré a volar Llamame mal de amores Vendrán tiempos de amores Que no me sigas, por que vinimos a gozar Báilame, báilame Porque las penas se van bailando No me sigas, por que no me sigas, por que no me sigas No hay que sufrir, no hay que llorar No hay que llorar La vida es una y su carnaval La vida es una y su carnaval No hay malo se irá, no te vas a ganar La vida es una y su carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y su carnaval No hay malo se irá, no te vas a ganar La vida es sola y es un carnaval La vida es sola y es un carnaval La vida es sola y es un carnaval